Voy a cantar un corrido, historia muy singular de un hecho que ha conmovido todo el suelo nacional año de 1957 al contar 17 de noviembre que nadie podrá olvidar el partido que sostiene nuestra gran revolución de sus hombres más capaces realizó la selección y le tocó por derecho con aplauso general a un ilustre mexicano nacido en Apisapá ya vienen las elecciones, ya no tardan en llegar todos por López Mateos nos iremos a votar descendiente de patriota y de grandes liberales que en las leyes de reforma nos dieron cuentas cabales es amigo del obrero y en eso está bien calado y también del campesino, del maestro y del empleado con él está el industrial, el pequeño comerciante nuestra mujer mexicana y también el estudiante todo México lo aclama y lo grita sin rodeo tenemos un candidato, Adolfo López Mateos ya vienen las elecciones, ya no tardan en llegar todos por López Mateos nos iremos a votar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!